Vamos a transmitirlo en vivo para el Facebook Live, quiero ver todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo, venga, que no aplaudan, vamos a hacer que cae el oso, si señor, venga, esas puertas arriba, 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 venga, plaza nuevo, el aplauso, y un plazo de sonrisa, venga. Esas palmas, palmas, esas palmas arriba, 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 que te están viendo que me estás atreviendo, venga, esas palmas arriba, arriba, eso, ahora sí aplaudiste, ¿verdad, señor? Ay, 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 esas palmas arriba, arriba, esas palmas, venga. Bueno, señoras y señores, vamos a meterle un fuerte aplauso, pero...